Taser, botas tácticas para situaciones donde la exigencia demanda dureza, flexibilidad y resistencia a efectos adversos. El uso de cualquiera de sus modelos ofrece al usuario disponer de un calzado cómodo, ligero y sobre todo duradero, resistente gracias a su doble cosido. Taser se encuentra confeccionada con materiales de primera calidad, 1200 de nylon, muy resistente a la abrasión y al desgaste, lo que permite mejorar también la transpiración y un secado rápido. En cualquier situación, la comodidad está garantizada gracias a que tanto el cuello como la lengüeta Taser se encuentran acolchadas para ofrecer el máximo confort. Las botas tácticas Taser están equipadas con eva y goma natural, material que ayuda a retrasar la aparición de fatiga y estrés, mejorando la absorción de impactos. También reduce su peso, lo que permite su utilización en cualquier tipo de superficie durante un amplio espacio de tiempo. Varios son los modelos Taser y varias las características específicas de cada uno de ellos, en función de la exigencia a la que se enfrenta. Cuando Taser actúa sobre terrenos escarpados y ante situaciones hostiles, la exigencia es elevada y la estabilidad del tobillo es fundamental. Su modelo antitorsión protege al pie en situaciones adversas conservando la movilidad. Taser, ante cualquier climatología, se crece, ofreciendo al usuario resistencia y protegiendo el pie de inclemencias del tiempo, gracias a su membrana transpirable DILTEX. Su modelo a prueba de agua les hace impermeables, transpirables y al mismo tiempo cómodas. Dentro de sus múltiples variedades, Taser utiliza modelos de cremallera lateral IKK, líder en la industria a nivel mundial. Desliza rápidamente tu pie a estas botas. Taser, tus botas tácticas, tu equipamiento profesional de alto rendimiento.